Hola gente, muy buenas a todos. Lady Cariam de este lado para seguir con nuestra aventura en Hogwarts Legacy. Hace bastante que no subo videito de Hogwarts Legacy. Estuvimos a full con Disney. Lo que pasa es que también la realidad es que estoy con menos tiempo y este juego me lleva muchas horas. Tenemos las siguientes misiones para hacer. Poppy me dice que está esperando la zona del norte de Hogwarts. Escoba arriba, escoba abajo. Vamos a ir a ver a Poppy. ¿Qué es lo más cerca? Supongo que acá. Escupa arriba, escoba abajo. Escupa arriba, escoba abajo. Espero no confundirme las teclas porque vengo incorporada con los controles de Disney. Y... Tengo miedo de viciarle las teclas. Escoba arriba, escoba abajo. Escoba arriba, escoba abajo. Ahí hay una plataforma de aterrizaje. Y... ¡Suscríbete! 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 ¿Hay algo mejor que volar un hipocrítico? Lo dudo ¡Suscríbete! Vamos a dormir el piso ¡Suscríbete! 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 No sé quién es tu abuela No te preocupes Poppy Si algún día conozco a tu abuela No diré ni una palabra Normalmente le cuento todo Es mi mejor amiga después de Highwind Pero sabe lo que me provocan los furtivos Creo que le preocupa que haga alguna imprudencia ¿Qué le habrá dado esa idea? No sé Por aquí No sé No sé No sé No sé No sé Por favor No queremos problemas Solo estamos de paso ¿Pensáis que somos estúpidos? ¿Que no vemos que cada vez hay más de vuestra especie por aquí Y que están aliados con los furtivos? No tenemos nada que ver con ellos Si acaso lo que queremos es detenerlos Por vuestro bien espero que sea cierto Los nuestros están perdiendo la paciencia con los furtivos y sus colaboradores ¡Rebelio! Todo un encanto Podría haber sido peor Los centauros no tienen mucho cariño a los magos Y los furtivos no ayudan precisamente Pero por qué pensaría que tenemos algo que ver con los furtivos? Vi que los furtivos estaban hablando con algunos vecinos de Hogsmeade No sé por qué Quizás por eso los centauros estén racelosos Yo iba a decir centauros yuppie No sé si lo dije Es la tercera vez que veo un duckbomb con una actitud tan violenta ¡Rebelio! Hmm... Últimamente parece que muchos animales están más agresivos de lo habitual Yo también me he dado cuenta Es como si hubiera algo raro en el agua ¡Qué raro! ¿Qué es eso? No sé, pero echemos un vistazo Si los furtivos estuvieron por aquí, quizá descubramos el motivo ¡Rebelio! ¿Por qué no se llevarían sus jaulas consigo cuando se fueran? Pieles Pobres animales Aún está humeante No pueden haber ido muy lejos Es metal duende Parece fuera de lugar para unos furtivos Debería comentárselo a Poppy 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 ¿Algo interesante? Los furtivos han estado aquí Hay muchas pistas Pero he encontrado algo fabricado por duendes Una armadura de duendes Sigamos buscando, pero con cuidado Solo Merlín sabe lo que está pasando aquí ¡Rebelio! En vez de decir solo Dios sabe, solo Merlín sabe ¿Por qué se alían los duendes y los furtivos? Porque son todos malos ¡Mira! ¡Ahí abajo! Furtivos, no hay duda Aunque no hay criaturas ¿Qué andarán haciendo aquí? Tendremos que acercarnos un poco No se alegrarán de vernos ¿Usamos el encantamiento desilusionador? ¿O quizá algo menos discreto? Desde aquí es difícil saberlo Inspeccionemos mejor el terreno ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¿Cómo mejora ese petrífico? O sea... ¿Por qué saltaba arriba de la mesa? Chafándose todas las cosas de los furtivos. Ah, no. Esa no era. Hay algo amarillito. En nombre de Merlin. ¿Esos son dragones? No. Ah, sí. Debe ser uno de los dragones que me atacó. A su estrés. Es un recinto de lucha de dragones. El centro con la cuerno. Ya tiene sentido el nombre. Y el secretismo. Por eso los furtivos andaban tanto por Hosnid. Seguro que hacían apuestas y corrían la voz a juzgar por lo lleno que está esto. ¿Cómo pueden disfrutar de esto? No me extraña que los centauros se indignen con los magos. Debe de haber más dragones aquí. Los furtivos son demasiado avaros como para tener un recinto de lucha con solo dos dragones. Aprovechemos que están todos mirando las peleas y echemos un vistazo. Pero con discreción. No puedes permitirte que te detecten. Oh, es una idea estupenda. Remedio. Investiga el centro. ¿En qué pensaba Víctor para hacer un trato? ¡Vamos a Thanos! Está con un poco fuerte el volumen. Pero no sé si soy yo. Soy yo entonces. Ahí estamos. ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¿Tienes noticias de tu familia? ¿Alguno de tus hermanos piensa como nosotros? ¿Se unirán a nuestra lucha? Dicen que nos pasamos de ronja. Que con violencia no conseguimos. Eh... ¿Cuál es el avión? Bueno, eso sí puede ir. Tendría que haber propado antes. ¿Cuál es el avión? ¡Ahora me da la persona! ¡Vacarán por todo lo que han hecho! ¡Ahora me da la persona! ¡Loco! ¡Vacu... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué! ¡Ya! ¡No lo más! ¡No lo más! ¡Eh! Es el mismo collar, el de los dragones que tenía el dragón que me atapó con la magia negra. Eso. ¿Has oído a esos duendes? Ranrock y los furtivos deben de estar conchabados. Poppy, algo pasa atrás de ti. ¿Qué está pasando ahí abajo? Seguro que acaban de capturarla. Se está resistiendo un montón. Pues poco habrá podido hacer, encadenada como esta. ¿Ponemos la balanza a su favor? Ahora mismo me encantaría ser un Demigais. ¡Rebelio! Mira, tienen un huevo de dragón. Parece de un ébrido. No podemos dejarlo aquí. Sobre todo sabiendo lo que planearán hacer con él. He caminado con la estación. No, no, no. Ahí. Ahí está Vamos ¡Ofensés a mí! Ahí hay algo más para matar Altos Hechizos Tenemos Expelliarmus Con Fringo Y Bombarda Voy a poner Flipendo Y vemos ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No! ¡No te muevas! Toma Toma gato ¡Tú! ¡Es a ti a quien buscamos y traes compañía! Una persona menos de la que se preocupa Confirme Confirme Hora de volver ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Confirme A ver si les gusta esto Me toque en el pie Ponce el pie Confirme No! Confirme Margaret Amiri Fuerte Hold Confirme W ¡Dale! ¡No! ¡Lo tengo! ¡Tú! ¡What's up! ¡Dale! ¿Dónde saldrás? Eh... Para desarmar necesito un poquito ¡No tenemos tiempo! ¡Tenemos que liberarla ya antes de que venga más! ¡Acción! ¡Acción! Esto parece mala idea Supongo que lo averiguaremos ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Incendio! Hermoso Corramos ¿Y los otros dragones? ¿No los vamos a liberar? Pobrecitos Era un ébrido negro Me parece que el huevo es de ese dragón No creo que supiera que tenían su huevo No se habría marchado sin él ¿Y ahora qué? No es que nos haya dejado su dirección No sé Hoy todo ha sido bastante inesperado Los duendes, el recinto de lucha Por supuesto Lo último que me esperaba era tener en mis manos Un huevo de dragón Y los furtivos nos vieron Eso no puede ser bueno Como el dragón que liberamos se fue volando ¿Podemos quedarnos el huevo? Es mejor que esté en nuestras manos antes que en las de los furtivos Pero creo que no deberíamos quedárnoslo No podremos esconderle algo así a la profesora Weasley mucho tiempo ¿Debemos esperar problemas de los furtivos después de lo que hemos causado? Sería absurdo no esperárnoslo No son precisamente indulgentes Siento decir que seguramente tengas una diana aún más grande en la espalda Por lo que hemos hecho Un poquito más Un poquito menos ¿Qué hace la diferencia? No es conveniente quedarse aquí Busquemos un lugar seguro Y ya arreglaremos esto luego Tienes razón Si algo se les da bien a los furtivos es seguir a sus presas Que es justo lo que somos ahora Nos veremos en el castillo A ver Yo estoy acá Quiero venir por acá Voy a estar nuevamente Ha llegado el momento de enseñarle el ejercicio de transformación Cuando realice las tareas necesarias Que sin duda le resultarán útiles para terminar ¡Rebelio! Venga a mi clase Después podremos hablar de su progreso a lo largo del trimestre Quiero el hechizo de transformación Ese está buenísimo ¡Rebelio! ¿Qué es eso? ¡Rebelio! No, ¿Piedritas de nuevo? No ¡Piedritas de nuevo! ¡No! A ver Me parece que toqué algo ahí Hola Hola, hola, hola Me parecía que había tocado algo de los aures ¿Qué onda no era por ahí? Sí o no Sí o no ¡Rebelio! Me gustaría tener una unicornio hembra para poder hacer unicornitos Mucho boces Estoy investigando Me parece que los bebés Las crías que vos tenés No crecen ¡Rebelio! Son solamente como para venderlas Acá tiene un comentarista al lado que está molestando Porque en verdad fue el comentarista el que lo dejó A pedido mío Pero fue el comentarista ¡Rebelio! Así que se está haciendo al vivo ahora Está dentro de la piedra el hongo ¿Entramos? ¿Primero guardamos y después entramos? ¿Entramos? ¿Entramos? Esto podría ser peligroso Si no tengo cuidado ¡Rebelio! ¡Primero todo lo que haces es peligroso! ¿Qué? ¿Eso es todo? Bueno Boring Bueno Si no tuvieras tan mala memoria Seguramente tendríamos ¡Es peligroso con Ringo! Ese yelmo duende que robaste Es peligroso Es peligroso Cuenta ya Tienes la cantidad Para robar En mi cambra ¿Eso es todo? Daesh In美味os Vuelando por aquí Es peligroso Con Ringo Vamos a poner el deliento Toma, lo logré Muy bien, destrucción 1 Allá hay algo Parece que no A mi madre le gustaría hablar conmigo Creo que se ha enterado de lo que andamos tramando De parte al menos Creo que si vienes conmigo quizá no sea tan dura ¿Podemos vernos en las tres escobas? Quizá ya sea seguro ahora que hemos rescatado a la dragona del centro con la puerta Centauro ¡Rebelio! ¡Yay, centauro! Esto parece intrigante ¿Quién viviría aquí? ¿Qué es? Se me ha enterado aquí, ¿no? Esto es... ¡Rebelio! ¡Latis! ¡Espelearmos! ¡Bombardo! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Con Fringo! ¡Súper baktamerá... ¡Sí! 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 ¡Quézhou disciplina ha hecho algo! ¡Yeah! ¡Rebelio! ¿Vale? No sé si��게요 Empezam... Ya tengo que actuar Pero bien... ¡Zes! ¡Gracias! ¡Tvenía! ¡SSSSSSSSSSSSberUU! Toma Imperio Otro Zully Había un caminito acá para abajo Dispulso Acción Debería investigar Leviosa Acción Wingardium Leviosa Y ya está Leviosa Acción Wingardium Leviosa Rebelio Y si no era eso ¿Qué otra cosa era? Ahí está Pero no hizo ningún ruido Nada rarísimo Objeto de Cuello No identificado Esas piedras Esas piedras Han tenido días mejores Claramente Pero por algo son Lugares secretos No hay mantenimiento Hay carruajes acá Hay carruajes acá Vamos a ver Y había algún animalito por acá Cerca Esto Guarida de sapos Morados Gigantes Pero ya tengo Esos Un campamento Vamos a destruir Vamos a destruir el camp Bueno Bueno Esto es todo lo que tiene Para interrumpir Su lanzamiento De depulso Con Levioso Con Levioso Con Levioso Bué. ¿Qué piensas que la eres? ¡Despelio! ¡Despeliamos! 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 ¿Conduces bien la corriente? ¡Despeliamos! ¡Despeliamos! ¿A dónde ha ido? ¡Despeliamos! 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 Este es tu primer duelo, ¿verdad? ¡Despeliamos! ¡Para! ¡Despeliamos! 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 ¿Te gustaría que te bajasen? ¡Vamos ahí tranquilos! De a poco... ¡Despeliamos! ¡Despeliamos! Débeaten! ¡Combardo! ¡Nerdado! 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 Dos puntos para mí... Bueno, creo que ya estamos ahí. Vamos a agarrar las cositas. ¡Rebelio! Atadura 1-1 Ya hay más. ¡Rebelio! 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 Un castillo... Debió de ser majestuoso en su día. ¿Me estoy metiendo en algo que no me tengo que meter? Un poco de magia antigua. Un pequeña zona rebosante de magia antigua. Bueno, ya veremos. ¡Rebelio! 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 ¡ better' estamos draco viola bueno gente lo vamos a dejar hasta acá hicimos una misión estuvimos explorando un poquito esta zona no mucho pero un poquito acá tenemos una prueba en berlín para hacer la próxima espero que les haya gustado si les gustó por favor denle like suscríbase etcétera etcétera acuérdense de seguirme en instagram también les mando un beso enorme y nos vemos la próxima para mucho más Hogwarts Legacy bye bye